Esto es la primera temporada de Tertulidrack con Wayu Queen. Esta semana para esta Tertulidrack tenemos a un invitado muy especial y un invitado muy polifacético. Mira, es deportista. Ha sido, ha llevado también una federación de deportes directivamente. Es una figura que sale por todos los lugares de internet, redes sociales y más plataformas online. Y además de eso también tiene un bar LGBTI en uno de los pequeños países de Europa como es Andorra. Es tan atrevida la marica que se montó un bar LGBTI por allá. ¡Puerte el aplauso por favor para... ¡Sinastia! ¡Aplausos! ¡Sinastia! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo dije, Osin, te voy a promocionar que eres un soltero muy cotizado porque ha sido deportista de élite y además es emprendedor y es dueño de un bar en Andorra. Donde se pagan muy pocos impuestos y la gente tiene, mira, billetito, cariño. Sí, mi amor, sí, mi amor. Ahí se da dinero. ¡Así que es un soltero cotizado! Bueno, pero tampoco tanto, ¿no? No me vendas tanto porque tampoco quiero tener pareja. Así que no pasa. Ya has tenido bastantes, ¿no? Demasiados, demasiados. Y bueno, y han sido experiencias muy buenas, muy malas, pero ahora como estoy viviendo un momento tan bueno, estoy disfrutando mucho de estar solo y me lo estoy pasando muy bien. No follando, pero conmigo mismo, así que... ¿Cómo que no follando? Porque claro, aquí muchas veces se dice, no, yo estoy soltero, pero bueno, uno es soltero y se la pasa follando tampoco es que esté soltero. Ah, o no, o que... Sí, es decir... Sí, entonces qué gracia tiene estar soltero, tiene estar follando. Bueno, a ver, amiga, uno a veces tiene que ser alguno mismo. Estás en un momento de introspección. Total. ¿Eso quiere decir que te masturba todos los viejos? Sí. ¿Has visto? Es que no es que no tengas sexo. Claro, claro, claro. Es que no tiene... Me encanta el sexo, me encanta. No compartes fluidos. Eso, me he puesto un poquito más así como que no... Prefiero conocer un poquito más a ver qué cae porque a veces no sabes con lo que caes y luego de golpe te vas al hospital corriendo, ¿no? ¿Has visto qué culta soy? Compartido fluido. Soy marica, pero no es culta, ¿eh? No, ya veo, no, ya. Muy lista, muy lista. La peluca no me atrapa las ideas de momento. Esta tiene un hueco por aquí atrás y fluyen a veces. Bueno, así, a ver, yo más o menos he hablado de ti, de tu vida. Ahora me gustaría mejor que lo hicieras tú y le contaras un poco un resumen así de quién es o sin, de dónde viene, para dónde va, dónde se esconde, dónde quiere ir. ¿Quién puede entrar? ¿Quién puede entrar? En tu corazón, cariño, en tu corazón. Mi corazón ya está lleno, mi amor. Hay otra cosa que se está vacía y se puede llenar. Qué bueno. Bueno, pues yo soy Osin Asián. Osin Asián. Osin Asián. Que no me lo has dicho bien, amiga. Muy mal, muy mal. Soy nacido en Andorra. Soy de padre armenio, de madre francesa. Y bueno, a ver, ¿qué puedo contar de mí? He hecho muchas cosas en mi vida hasta ahora, ¿no? He sido desde nadarón olímpico, hasta he trabajado como... entrenador de personal, hasta he descargado cajas porque no tenía dinero cuando dejé de nadar. Bueno, he hecho de todo, he hecho de todo. Y ahora pues tengo un barrio LGTB en Andorra donde hago crúcteles. Así que la verdad que he hecho de todo. He trabajado en plataformas también online para entrenamientos personales. Así que no sé, ¿qué es lo que me queda por ser? Escort, a lo mejor. Yo he tenido aquí gente con muchos seguidores. Pero desde el momento, pocos, o creo que ninguno, sale en Wikipedia. Podéis buscar con la cintura... Es que te da bien, ¿verdad? Es broma, es broma, es broma. Podéis buscar o sin hacías, estales en Wikipedia, amiga. Sí, porque como he hecho olimpiadas, los deportistas olímpicos directamente nos colocan dentro de Wikipedia porque somos como referentes deportistas. Entonces, te sale por la cara. Entonces, desde Atenas, que estuve en Atenas, he hecho Atenas, Pekín y Londres. Y desde Atenas ya sales en Wikipedia. Pero claro, no te encargas tú, te ponen ellos lo que... Bueno, creo que sí que puedes actualizar en Wikipedia, que no sé cómo va, pero te sale por la cara. Ah, bueno, por la cara y por las aletas guapas que te diste ahí. Y los kilómetros que te echaste, guapas, ¿eh? Ay, sí, la verdad que nada mucho. Ha sido muy duro, muy duro, muy duro. ¿Desde cuándo empezaste a nadar? Empecé a los 9 años a nadar. ¿Ves cómo se ve va ese micro? ¿Desde cuándo? Empecé a los 9... Tienes que sacarte plujas en ala, amiga, por ejemplo. Igual sí, ahora lo hago, espera. Pues empecé a los 9, pero digamos que el alto rendimiento me llegó a los 15 años. Cuando hice mi primera mima olímpica y a partir de aquí pues ya es como que ya vas más, 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 más y entrenas más, 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 más y el bucle pues ya no se acaba. Y todo esto ocurre en Andorra. Sí, en Andorra, exacto. Yo nado hasta los 18 años en Andorra. Luego me ficha un club en París. Entonces estoy un año entrenando en París. Y luego dejo de nadar un año por algún tema que si quieres podemos hablar más tarde. Sí, claro. Y reaparezco en 2007 y vuelvo a nadar y me clasifico. Vuelvo a nadar que es cuando me ficha un club aquí en Barcelona, el club esportivo mediterráneo, no sé si lo conocéis. En 2007 y ya te habían pasado tantas cosas y te eras adulta, o sea, puedes ir calculándole la edad. Sí, en 2007 vuelvo y aquí vuelvo ya en Barcelona que me ficha un club en Barcelona y ya aquí me instalo porque me paga más Barcelona que el país Andorra. Ah, fíjate. Pero con los impuestos que hay aquí. Claro, yo estaba en un deporte muy minoritario. En Andorra es un deporte de esquí. Entonces todas las becas son para los esquiadores, pero para los nadadores no. Entonces en mi caso para mí era complicado ganar dinero por parte del país. Entonces tenía suerte de que en España la natación es muy buena a nivel mundial. Y me fichó un club donde me daban, pues, casa, dieta, dinero y otra vez. Sí, marica, es una pasada, aunque bueno, lo pasas también un poco malo, tienes vida, calidad. ¿Cómo que lo tienes vida? No, solo entrenas y compites. Me parece súper interesante lo de la vida de los artistas. ¿Se puede decir en tu caso deportista de élite? Dije artista, deportista de élite. Sí, sí, exacto. Tú eras deportista de élite. Exacto, sí, entrenaba 6 y 7 horas al día. Claro, no eras de Vivekamp. No, no, ojalá, porque la mierda es que mi deporte de natación no se gana tanto dinero como el fútbol, pero claro, el sacrificio es el mismo. Pero podría ser que tenías casi... Peor, peor, yo creo, yo creo que peor que un futbolista, la verdad. Casi el nivel, casi el nivel, digamos, de élite de Vivekamp. Bueno, a ver... Pensando que no tiene tanta fama ni tanta repercusión en la natación que el fútbol. Exacto, digamos que mis mejores resultados, he sido cuarto de Europa, decimos sexto del mundo, he sido finalista en los Juegos Mediterráneos, he sido varias veces subcampeón de España, he sido campeón de Francia, así que han sido como del año 2004 hasta el año 2012, pues, muchos años de éxito y muchos años de mierda también, ¿no? Porque hay temporadas que también compites fatal y tienes que lidiar con ello, porque no todo es perfecto, ¿no? La vida tiene buenos y malos momentos, y en el deporte la verdad que es difícil, porque, claro, entrenas a veces mucho, mucho, mucho para un momento dado, que son 3, 4 minutos. ¿Cómo es ser una persona LGBTI en un mundo del deporte de élite? Muy difícil. Y sobre todo, ¿a qué edad lo empezaste a compartir? O si llegaste a compartirlo. Sí, sí, lo llegué a compartir, bueno, pero es verdad que hay mucha, al menos ahora ya no, porque, claro, yo he dejado de competir en 2012, después de Londres, y es verdad que creo que ahora ha habido mucho avance en cuanto a la comunidad, pero es verdad que yo he sufrido bastante homofobia mientras nadaba, y entonces sí que es verdad que es difícil, ¿no? Y siendo tan joven que a mí me pasaba que yo estaba, tenía un resultado bastante, tenía, bueno, pues, resultados muy buenos, tenía 17 años, pues, maricón, se sale muchas veces en competiciones, en entrenamientos, maricón de mierda, que te ven por el culo, que te gusta comer pollas, porque no sabes nada, pero tú comes pollas, por eso ganas. Pero, ¿eso te lo decían en dónde? En la cara. Ya. Como la lupa. Querida, en otro lado, no. ¿Qué eres, hombre? En entrenamientos, en competiciones, en competiciones, que es donde hay más tensión. Te lo decían en los vestuarios, o llegaron a decírtelo en, en si tú, en, no sé cómo se llama, en el momento que vas allí a nadar. Sobre todo en competiciones, ¿no? Porque en competiciones es donde más se juega, porque al fin y al cabo las competiciones, no sé si algunos de vosotros habéis competido o no, pero es verdad que cuando hay competiciones y momentos así, donde te la juegas, donde tienes clasificaciones, entonces hay mucha tensión, hay mucho cabreo, y la gente va por todas, entonces si te pueden debilizar mentalmente lo hacen. Pero en qué espacio físico, quiero decir, te lo pasaba en vestidores, te pasaba en la calle, te pasaba justo ahí en la piscina. En la piscina, siempre pasaba en la piscina, o en los vestuarios. Es verdad que me empezó a pasar más joven, pero claro, yo vengo de Andorra, que Andorra en los años 2000 era mucho más homofóbica que ahora. Es un país que ahora es muy moderno, la verdad que no sé si habéis ido ahora. Tiene el presidente gay. El presidente gay, tiene el presidente gay. De Andorra es gay. Con mucho dinero, por si acaso, si os interesa, una mansión de 20 millones se está construyendo. Así que aprovechar, aprovechar y subir porque vale la pena. Guapo, guapo no es, pero dinero tiene. Hombre, los que son feos, juegan mejor. Y si ya no puedo llamar, tiene dinero guapa. Yo me voy a decir, amor, que no veas. Me veo. ¿Le gustarán, le gustarán los chicos traventis, los trabelos? Se lo puedo preguntar a la vida. Además es tu amigo, ¿no? Bueno, amigo, amigo, amigo. No, es tu cliente. Sí, eso sí que es verdad. O sea, podéis ir a Andorra. ¿A cómo se llama? Entre nous. Ah, me gusta cómo lo pronuncias. Entre nous, exacto. Yo es que luego mi acento es ratata. Entre nous. Entre nous, entre nous. ¿Qué quiere decir entre nosotros en francés? Pueden ir, di la dirección. Aprovecha el momento publicitario. Carrego a la Sardana. Carrego a la Sardana número uno, que lo tenéis en el centro de Andorra. Está donde, no sé si conocéis Andorra, pero hay una plaza ahora con el reloj de Dalí. No sé si la habéis visto, pues está ahí cerquita. Ahí cerquita, en Andorra la Bella. Exacto, estoy en el centro. Porque es un país y tiene diferentes municipios. Exacto, son parroquias. 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 Si es tan pequeño que son parroquias, ya hay siete parroquias y estoy yo en Andorra la Bella. Ya sabéis cuando vais para allá y vais de parte de Guayú y ojalá, no sé, algún otro reglamento especial. Pero que os veo, que yo me acuerdo, que tengo buena memoria, ¿eh? ¿Qué pasaba en Chabataque? Lo decías más por los 2000, más por esa época. Sí, ahí sí que fue complicado. Es verdad que ahí yo lo pasé muy mal y, claro, y aparte que sí que te lo dicen. Y aparte es verdad que como es muy competitivo incluso en los entrenamientos, ¿no? Cuando empiezas a destacar más en los entrenamientos, pues hay como comentarios de maricón de mierda, porque vas antes que yo, porque natas más que yo, cosas de estas, ¿no? Entonces sí que lo sufres y yo lo sufría porque encima soy sensible, pero en ese momento era aún más sensible porque me sentía muy desprotegido, porque tampoco aceptaba mi homosexualidad, porque tampoco mi madre era muy católica y homófoba y mi padre, al ser armenio, pues imaginaos el cuadro familiar que yo podía tener en casa. Entonces, claro, para mí era todo muy difícil, pero aún así yo quería ganar. ¿Incluso eso te pasaba sin tú todavía estar seguro de que eras gay o ya estabas seguro de que eras gay? Bueno, yo creo que me acepté realmente, digamos que acepté a los 16, creo que ya fue cuando realmente supe que era gay, aunque no lo dijese, pero supe que era gay. Lo que pasa es que es verdad que estando en Andorra y como yo tenía muy buenos resultados, estaba muy expuesto con la prensa, entonces era un paso que no me atrevía a dar, pero que todo el mundo lo sabía y todo el mundo lo hablaba. Y como había homofobia, pues en cuanto a becas, lo he sufrido mucho, ¿no? Yo he tenido muchas injusticias de deportistas que a lo mejor tenían resultados peores que los míos y tenían cuatro o cinco veces más becas que yo. Por ejemplo, yo me acuerdo que quedé... Dime. Espérate, espérate que me acerque amiga, que tenían que estar los dos micrófonos. A ver, cuenta. No, me llama la atención. ¿Y los entrenadores? ¿Cómo era la actitud? ¿Se protegían o...? Nada. No me protegían. Encima yo tenía un entrenador holandés que tenía una mentalidad muy cerrada. No, hombre, queremos nombres. Bas, Bas, Jamstam. Aún me acuerdo de su nombre, hijo de puta. No, mentira, mentira, mentira. Que la verdad que le doy las gracias porque gracias a él he llegado a tener muy buenos resultados, pero es verdad que tampoco se metía y es verdad que al fin y al cabo te ves solo y tienes que defenderte tú solo y para mí era muy difícil. Entonces, para mí mi salida era tener mis mejores resultados para que me pudiese fichar un club fuera de Andorra para yo poder sentirme vivo, ¿no? Realmente yo necesitaba salir de Andorra porque me sentía enjaulado. Que lo que dices ahora, que seguramente le tenías cariño y tal y eso nos pasa incluso hasta con los familiares y además en el deporte, porque ahora sé un poco más de deporte gracias a Kevin y el documental de Beckham. Suelen ser un poco también. Gracias Beckham. Gracias. 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 De verdad, Karim. Pero son un poco también, o sea, a veces pasa también incluso con la gente del trabajo, en el deporte, si estás tantas horas, se convierten un poco en tu familia, pero a veces también en tu familia sufres un poco de bullying o de desprotección. Entonces, claro, no quiere decir por eso que a lo mejor él no era homofóbico, pero no te defendió como tú, como debería haberlo hecho, porque todas las personas que tenemos una responsabilidad, niños, adolescentes, deberíamos tener un poco de educación, de formación pedagógica para todo esto. Pero bueno, sabemos que eran otros años y como se le perdona también a veces a la familia esa falta de sensibilidad a las personas LGBTIQ+, ¿tú le has perdonado a él esa falta de sensibilidad? Obvio, obvio, sí, yo ya he perdonado todo mi pasado. No te cancelaremos, jajam, jajam. No te cancelaremos. Tranquilo, que te seguimos queriendo aunque seas un cabrón. Sí que es verdad que al final acabas perdonándote a ti mismo, ¿no? De todas las cosas que a lo mejor sufres y que has permitido que pase, ¿no? Y entonces cuando te perdonas es cuando te permites luego avanzar y vivir otra etapa de tu vida, ¿no? Pero luego, más después de todo esto, llegas incluso a tener ya, porque fíjate lo guay de que es la vida con la gente, además la recompensa que tiene con la gente, porque tú dices que fue muy sacrificado para ti y lo dices de esa manera tan honesta, con esos ojos verdes, azules... Como los tuyos. Que te lo creo, las mías son grises cristal. Que te lo creo, amiga, te lo creo. Y la vida te recompensó que incluso llegaste a tener la oferta de ser director técnico de la Federación de Natación de Andorra. Lo fui, exacto, sí, lo fui durante cuatro meses, pero obviamente, pues como me llevaba muy mal con la Junta Directiva de la Federación, porque yo tenía un punto de vista totalmente opuesto a ellos, pues los mandé a la mierda. Los mandaste a la mierda. ¿Ese fue el momento de inflexión, de cambiar el deporte? No, todavía ahí seguí trabajando, porque en ese momento tuve un novio, que es director artístico del Rey León, que me dio la oportunidad de poder entrenar a los artistas del Rey León en París. Pero estabas en el fitness... Seguía en el fitness. Es decir, que yo cuando yo me dedicaba en el fitness, estuve llevando un gimnasio aquí en Barcelona, hasta que luego me fui en 2019 porque estaba cansado de no ganar una mierda en Barcelona, básicamente. Me costaba mucho ganar dinero, estaba cansado de pagar impuestos. No podía más con Hacienda, venga, paga, paga, venga, mil euros, dos mil euros, ¿qué es esta mierda? No la voy a conseguir nunca. Entonces regresé a Andorra y ahí es cuando empecé a entrar en la Federación Andorra de Natación, siguiendo haciendo entrenamientos y evidentemente ahí tuve muchos problemas con la Junta Directiva porque no entendían mi concepto de la natación. Entonces dejé de... bueno, dejé la federación directamente. Los mandé a la mierda, básicamente. Porque encima me puteaban trabajando. Es decir, has tenido varios momentos donde has dejado la natación. Bueno, sí, la dejé en 2005 también. Después de mi mejor resultado, la dejé porque me pasó aquí algo muy intenso con un ex novio que tuve, que lo dejamos y para vengarse pues colgó fotos millas y vídeos nuestros sentó a la revés, las mandó a la prensa Andorrana, las mandó al Comité Olímpico Andorrano, las mandó al Comité Olímpico Andorrano... A ver, vamos, 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 vamos a ponerle un poco de nombre y título. Sí, quieres saber el nombre del no. Que tenía... no, no, el del nombre del no. Que tenía... o sea, a lo mejor fuiste... Fuiste pionero, amiga. Fuiste pionero, que tenía... Tu dinero, de poetista, de élite, de tu país, en tener un vídeo porno online. ¡Gracias! Tu siempre probando todo lo que regrese, que no hay nada que te digas que no hayas hecho. ¡Oes porno! Pues actor porno puede ser, ¿eh? Igual, lo voy a intentar, pero lo pagan muy mal, ¿no? Por lo que tengo entendido. Pues sí, no, también fue un momento... Ahora nos reímos, pero tengo entendido que no fue tan fácil, no fue tan gracioso. Fue un horror, fue un horror, la verdad, porque claro, te levantas por la mañana y de golpe pues te llama la prensa, te llama todo el mundo, te enseñan los e-mails, te contesta el Comité Olímpico, te habla todo el mundo y te están enseñando las fotos que te ves, vídeos tuyos que te ves, ves que todo el mundo te ha visto. Y claro, es que lo pasas fatal, lo pasas fatal porque te han expuesto de una forma que tú no quieres y encima yo en ese momento justo acababa de conseguir mi mejor resultado a nivel deportivo porque había quedado decimosexto del mundo. Entonces era como... me superó y yo aquí dejé de nadar un año. ¿Un año entero? Un año entero dejé de nadar y me fui a Torremolinos. ¿A Torremolinos? ¿A putear? Absolutamente. Ah, es que cobrar, ¿no, amiga? Gratis, gracias caridad. No, es broma. Ahí me fui porque es verdad que también tenía un cuadro familiar bastante fuerte. Mi padre desapareció, mi madre lo buscaba y lo encontró en Torremolinos. A mí me pasó justamente esa situación pues donde obviamente pues fue un... Bueno, fue un caso bastante fuerte, ¿no? Porque claro, en ese momento estaba saliendo con un ministro en Andorra, entonces... ¿Tú salías con un ministro en Andorra? Estuve saliendo en ese momento. Ah, venga, venga, es que tú eres la gran desliga, ¿no? Vamos. O sea, ningún ninguno. Me viene Jaquín Humilde. A ver, que tampoco me haga... Mire, directora técnica de la Federación, de su cliente el presidente, salía con el ministro, famosa como actriz porno... O sea, se ha hecho el estilo de guapa. ¿Y más de humilde por la vida? No, no, te lo voy a permitir tú, mira. No, amiga, que yo no... Que ya yo la busqué en internet y mi amiga fue un momento de su vida donde no se cobraba por eso y como a ella le gusta como Shakira, no llora sino que factura, ella denunció todo eso y nada de eso lo podéis conseguir ya online. Exacto, sí, exacto. Por la imagen, pues como tenía una imagen pública, pues se metió Interpol, obviamente encontraron al chico que me lo hicieron y eso es una pasada, es increíble. ¡Cuéntanos Interpol! Es increíble, es increíble, porque cuando te pasa esas cosas es súper interesante como Interpol enseguida lo encuentran, ¿saben dónde se conectan? Fue brutal. En un día se supo que él me había creado el perfil en Toulouse y luego se volvió a conectar mi perfil en Kuala Lumpur y luego se acabó instalando en Tailandia y lo encontraron enseguida y obviamente podía haberle puesto una denuncia, pero no lo hice. ¡Ah, amiga! No, no, quería soltar esa historia, dejarla atrás, no quería arrastrar esto. ¿Y pero todo eso que hiciste? ¿Te apoyaste a alguien o algo? ¿Te has puesto a alguien de la policía o algo? Vamos a explicar la historia bien para que entendamos todo, ¿no? Yo creo que hace más amiga tuya y tus amigos, ¿verdad? En ese momento, en 2004, cuando yo acabo de sacarme la selectividad, salgo de las Olimpiadas, quedo cuarto de Europa, entonces me ofrece una beca al club, bueno, un club en París y entonces en París conozco un chico, donde tengo una relación muy romántica, muy bonita, porque es París encima, y decido dejar París porque estaba muy cansado de la vida en París y decido, y él viene conmigo, y claro, cuando vuelve conmigo, yo ahí decido dejarlo con él porque no me sentía más enamorado, y él pues como despecho, pues colgó todo por internet. ¿No crees tú que cuando ya hablas de esto, cuando ya el tiempo, claro, evidentemente en el momento que te pasa es fuerte e incluso te puede llegar a hundir durante mucho tiempo, pero una vez que ya lo hablas, que ya tienes el poder de verbalizarlo, ¿ya no está como que más bien es una fortaleza poder decirlo? ¿O crees que aún sigue siendo para ti una debilidad? En absoluto, en absoluto. A mí todas las cosas malas que me han pasado en la vida, jamás me... estoy muy feliz de haberlas pasado porque siempre me han forjado y me han dado ganas de llegar a más, porque pienso que los golpes más duros que te da la vida es cuando más te desarrollas y más resucitas y más renaces, ¿no? Entonces la verdad que nunca he sentido que haya un trauma... ¿He sentido más traumas emocionales con parejas, por ejemplo, y no con otras cosas? No exageres, porque a mí me duelen los huevos, me duelen la cabeza, los pies, amiga. Y yo tengo tanto éxito, ¿sabes? No, soy una la queen de él, dice... Lo estás consiguiendo, amiga. Esas cosas no siempre. ¿Ahora te duelen? Ahora mismo, no, yo creo que me estoy acostumbrada ya. Te acabas volviendo esa masoquista y todo. Es como todos nos acostumbran. Te acostumbras a eso. Y hay un momento que ya te he que un saldado. Es como sensuosiva, ¿no? Más o menos, si es, mira que me cuesta. Al principio, pero ya una vez que empecé. Ya dijiste, venga, parante. ¡Caben dos! ¡Dos más! Bueno, y todo esto con tu familia también ha sido muy difícil. Porque dices que además con tu padre, que es armenio, es decir, ¿tienes religión musulmana o no? Sí, es algo árabe, musulmana, muy árabe. Y mi madre, católica, y de una mente muy cerrada, ¿no? Cuando yo le dije a mi madre que era gay, mi madre me dijo que estaba enfermo, que tenía que ir al psiquiatra, que me dijo, yo, o te vas a un psiquiatra o me olvidas. Y eso me lo dijo cuando yo entrené y cuando llegué a París. Y obviamente dijo, pues mamá, yo, me olvidas. Obviamente fue un momento muy duro. Claro, porque tu madre te dice que estás enfermo y no lo estás. Y ahí sí que sentí un abandono bastante fuerte por parte de mi madre. Y por eso creo que luego después sentí muchas dependencias con mis parejas, ¿no? Porque sentí un rechazo tan fuerte de parte de mi familia, que para mí mi apoyo era mi pareja todo el rato. Porque yo no sentía que mi familia me aceptaba, ¿no? Un padre árabe, una madre católica retrógrada y una hermana que tampoco en ese momento tampoco supo apoyarme, ¿no? Entonces para mí mi familia era como mi pareja en cada momento que me he encontrado, ¿no? Era como que los que me daban fuerza para poder seguir hacia adelante. Así que por eso también he habido mucha inestabilidad emocional también, ¿sabes? Porque claro, aparte que luego mis parejas pues eran relaciones también muy tóxicas. Porque yo obviamente había crecido en un ambiente muy tóxico. Claro, pero tus padres siempre te apoyaron muchísimo en lo deportivo, ¿no? Obvio, porque era lo mejor que... porque ellos, claro, agardaban de eso, les encantaba eso. Claro. Y eso sí que les gustaba. Pero no yo como persona, sino yo como nadador. Me... te voy a hacer una pregunta. Que no sé, bueno, no sé, no sé si entro tanto en el tema. Ah, hazla. ¿Cuánto más o menos, cuánto tiempo aproximadamente, si lo recuerdas, tuviste esa situación con tu madre de que se olvidara de ti o que no dejara de existir? Estuvimos un año. Un año donde le costó aceptarlo. Me venía a ver a París, pero teníamos un momento bastante complicado. O sea, lo de dejar de existir para ella realmente duró... No, ella lo que pasó, me acuerdo... Un día, una semana, un mes. A ver, fue muy triste, ¿no? Me acuerdo toda mi vida porque... Porque en ese momento ella me rechazó. Luego ella se fue a... porque mi madre es francesa. Entonces se fue a la casa de su mamá, de mi abuela. Y luego ella volvió y me quiso ver en París. Y yo ahí no quise verla. Porque me sentía muy dolido por todo lo que había pasado. O sea, entonces fue como un año donde mi madre y yo nos separamos mucho. Donde había... Pero igual mantenían el contacto. Sí, exacto. Y aparte piensa que yo, mi madre, era todo. Porque yo crecí en un ambiente muy agresivo. Mi padre era alcohólico, pegaba a mi madre. Mi apoyo era a mi madre. Y encima mi madre me rechazaba. Entonces para mí era como que no sabía qué me pasaba. Y por suerte la notación era lo que me daba... Me permitía... Dentro de lo que cabe, me permitía seguir manteniéndome ambicioso. O seguir teniendo objetivos. Pero es verdad que luego a nivel emocional o a nivel personal estaba muy perdido. Claro, pero es que la verdad que te sientes muy fuerte. Espera, que quiero preguntar algo. Es muy fuerte porque... O sea, cuando no tienes un deportista, un artista, necesita un apoyo realmente de algún lugar. Totalmente. De algún familiar. Luego me respondes si lo encontraste en alguien cercano. Que no sea un polvete. No, no, obviamente. Vamos a ver la pregunta que tienen por aquí, mi amiga. Hola, yo me gustaría saber si para gestionar en conjunto, tanto lo del bullying como lo de la familia, si en algún momento has recurrido a una ayuda profesional. Sí, empecé con terapia a partir de 2016. Por eso, empecé bastante tarde cuando dejé de nadar. Sobre todo porque ahí ya también ya... Es que ahí ya fue cuando después de 2012, cuando dejé de nadar, imagínate que ya mi vida se descompone aún más porque ya no tengo ningún tipo de estímulo. Porque claro, no es lo mismo estar desde los 17 hasta los 26 años donde tienes estímulos que son ir a Olimpiadas, ir a Mundiales, ir a Europeos que te estimulan, ¿no? Que son motivacionales. Después dejas de nadar y ya no tienes ningún tipo de estímulo, ¿no? Entonces yo me replanteé y caí en depresión. Y ahí es cuando empiezo a hacer mi trabajo con terapia y ahí es donde empecé a tener muchas respuestas de muchas cosas que me habían pasado. Y sigo con terapia, obviamente. Yo recomiendo que todo el mundo haga terapia porque es necesaria. Es muy buena, es muy buena. Y más en el mundo gay, porque la verdad que hay mucho dolor y muchos traumas y muchas carencias. Y la verdad que, bueno, empecé a partir de 2016. La verdad que, fíjate que el deporte en Andorra estaba tan mal hecho que yo aquí tampoco tenía un apoyo psicológico cuando yo lo necesitaba, ¿no? Porque piensa que cuando compites, compites a niveles tan elevados y el impacto físico en competiciones es tan fuerte que tienes traumas emocionales muy duros porque vomitas. Es muy duro y necesitas un apoyo psicológico en las competiciones. Yo tampoco lo tenía, no tenía aporte de apoyo psicológico. Entonces yo he tenido competiciones para que veas. A veces estaba, me acuerdo, a final de un campeonato de Francia y me tiré en la prueba, iba como ganador y me paré en plena prueba. Así que me han pasado muchas cosas, ¿no? Digamos que tanto buenas como malas, pero son cosas que pasan. ¿Qué te pasa, Juan? Te veo levantar. No, tú tienes una pregunta. Tú tienes una pregunta que responder con la mía. ¿En qué familiar, en qué persona realmente cercana, en ese momento que no contabas con tu madre, que era tu soporte más importante, en qué persona te podías apoyar en ese momento para decir, yo tengo que ganar esto? Por eso, yo aquí tenía mis parejas. Eran mis parejas que yo encontraba que eran los que me hacían darme apoyo. Porque yo sentía que no tenía... Lo buscabas en desconocidos. En desconocidos. Porque o eran parejas ya, tenías en ese momento una pareja estable, o era alguien que... Porque una persona con la que acabas de estar empezando a salir y tienes a lo mejor un mes, crees que es un conocido, pero realmente es un desconocido. Totalmente. Pero a mí, yo me enamoraba, porque encima era así como, ah, lo veo, me enamoro, porque estaba muy perdido, y era como mi fuerza. Yo me enamoraba y era como mi apoyo, que me hacía seguir nadando y entrenando, porque el apoyo de mi familia no lo tenía. Pero es verdad que a partir de 2007 las cosas cambian, ¿eh? Eso fue durante tres años, y luego a partir de 2007 las cosas cambian, porque ahí ya vuelvo a nadar, y vuelvo a nadar como chico gay reafirmado. ¡Maravilla, eh! Sí, la verdad que sí. Fue muy bonito, la verdad que me gustó, porque aparte había muy pocos deportistas que se abrían del armario, y creo que ha ayudado a muchos chicos gay en España en salir del ambiente y en vivir la homosexualidad de una forma mucho más libre. Uy, ya empezamos, ya empezamos. Mira, mira, aquí tenemos a Wenning. Yo también quiero uno, que te bebas uno con nosotros. Fíjate que Wenning también está soltero, ¿eh? Ah, ya le ha hablado con Wenning, me ha dicho que es brasileño. ¿Gasileño? Sorteo y entero, y creo que también busca solo noches de amor y desenfreno. Uy, pero solo una noche. Ah, bueno, Wenning, no, yo una noche no, me da mucho, me da mucho. Hay corazón o no hay corazón. Bueno, mira, vamos a ponernos un poquito más divertidas, la felicidad, que está muy interesante todo lo que hablamos, pero nos venimos a que el muchacho solo... A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Pero espérate, yo si digo, si contesto no bebo, ¿verdad? ¿Quieres que bebe? Lo que yo digo, si lo has hecho, bebes. Ah. No, no lo he hecho. ¿Se tiene que dar una foto con esto? Ah, bueno, pero te has metido los dos a la vez. Yo dije jugar, en verdad, ¿qué? Ah, jugaba, yo dije que... Ya bebo, bebo. Bueno, cuéntanos un poco entonces del bar que estaba viendo, donde pronto en diciembre va a estar también mi amiga Cocorruz. Bueno, pues la verdad que lo abrí porque sentía que hacía falta algo en Andorra, sobre todo en cuanto al colectivo, porque veía que había muchos gays y lesbianas en que subían a Andorra, ¿sabes? Y Andorra, hasta que no abrí el bar, me parecía un país muy aburrido en cuanto a la sociabilidad, porque es verdad que somos un colectivo súper divertido, el colectivo LGTBQI+, todo lo que sea. Es verdad que es un colectivo que es muy divertido porque nos gusta mucho divertirnos, porque la verdad que la mayoría de nosotros lo hemos pasado muy mal, eso es un hecho, ¿vale? Entonces, me hacía falta hacer algo porque yo en Andorra me apetecía irme, me sentía muy estancado en Andorra, entonces tenía ganas como de irme y volver aquí en Barcelona, porque aquí he vivido 12 años, y antes de irme dije, pero volver a Barcelona a hacer lo mismo de siempre, como que tengo ganas de hacerlo algo distinto, que fuera totalmente... Es que a mí me encanta hacer cosas diferentes en mi vida, la verdad. Entonces, aproveché y dije, pues, ¿por qué no monto una coctina de día gay? ¡Uah! Oye, los coctines son muy buenos, eso hay que decirlo. Gracias, amiga, gracias. Escúchame una cosa, a mí sí me parece sumamente importante, incluso lo hemos hablado en nuestro día, de sumarle cada vez más letras, aunque, claro, lo hacemos bastante día porque nosotros los maricolas somos así, las extravestis, toda la gente colectiva, deberíamos reírnos más, tanto de todo como de nosotros mismos. Pero sí me parece realmente importante rescatar que haya muchas letras o a veces utilizar a todas las personas que son amigas del colectivo. Porque fíjate que justamente en Tuvac, aquí mismo tenemos a dos mujeres, sí, que, bueno, no sé mi amiga, la doctora, la doctora Cachona, porque ella lo ha hecho todo en esta vida, ya miran el Yo Nunca Nunca, o casi todo, pero por el Bucar Cáceres, Yo Nunca Nunca Nunca. En el caso, en el caso de, por ejemplo, Berenice, no sé, las amigas también, no lo sé, pero el caso dice que es una mujer sin género, pero que es muy, ya pertenece a nuestro colectivo de personas queer, drag y tal, en Tuvac justamente va gente que se siente gente heterosexual que de alguna u otra manera se sienten queer. Sí, está siendo una pasada, la verdad, porque no había visto, no había habido nunca un bar gay y estoy súper agradecido por la acogida que está teniendo la sociedad andorana, porque creo que había mucha represión y es curioso como veo como muchos heteros, tanto chicas como chicos, entran en el bar y se permiten ser y me parece maravilloso, me encanta porque la sociedad andorrana siempre es una sociedad muy, ha sido una sociedad siempre muy cerrada con muchos prejuicios y la verdad que al haber abierto ese bar estoy viendo como que Andorra cambia mucho y es una maravilla. Os prometo que vale la pena subir porque la energía es totalmente distinta a Andorra al haber ese bar gay y parece que como que te apetece estar como más en Andorra, ¿sabes? Porque te sientes más bienvenida o bienvenido. Es que además lo digo porque me pasó que la última vez que fui justamente al bar era 12 de octubre, un día que no hay nada que celebrar pero sí un día de memoria y me puse a hacer y digo bueno como es un día así y el primer monologo es más tranquilo, la gente todavía no está tan bebida, hice un monologo que iba en contra del racismo y a favor de la pluriculturalidad y de las familias interraciales y justamente teníamos en ese momento un público súper internacional y había una chica argentina que ella me dijo que ella era heterosexual pero ella también se sentía un poco queer porque además siempre ha sido muy extrovertida, le ha gustado mostrarse de una manera que no está dentro de los estándares de lo que la sociedad espera de una chica y le gustaba ir allí porque por ejemplo un día de vez en cuando estaba alguien como yo y otras personas que también llevas otro tipo de artistas que no son los artistas van allí van cantantes tengo astrólogas y todo astrólogas y todo y la astróloga venezolana que viene también a veces por ejemplo el miércoles tengo una astróloga ¿cómo te gusta la venezolana a ti? hago Venezuela cariño te gustan mucho las arepas las empanadas pero creo que lo que más te gusta es el tequeñón mamá huevo así mismo amor mamá huevo yo nunca yo nunca yo nunca nunca me he comido un tequeñón venezolano venga vamos a beber salud salud amiga yo nunca nunca me he follado un andorrano si bebo es que no me lo he follado ¿no? nunca te he follado un andorrano si te has follado un andorrano si sí 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 amiga por favor salud es un país o es una ciudad país amiga ¿quién ha dicho eso? amiga amiga te cuento una cosa no pasa nada mira que eres guapo para decir esas cosas no te lo puedo permitir andorra es un país amiga una cosa no pasa nada no pasa nada con ser ignorante no no digas eso no pasa nada no pasa nada pero es un país que tienes que venir ignoramos muchas cosas pero permanecer en la en la ignorancia es una tragedia mira pero ya se aprendió algo y eso es lo más maravilloso del mundo andorra es un país muy pequeñito donde la fiscalidad es maravillosa porque si queréis ganar dinero iros para Andorra ya porque no hay impuestos o muy pocos impuestos y la verdad que no solo por la parte fiscal sino por la parte tan bonita que está siendo Andorra la verdad que es un país muy limpio muy bonito donde hay mucha inversión donde es un país obviamente donde hay familias muy ricas que invierten mucho en el país y que dejan el país muy bonito así que vale la pena la verdad que es un país lo tenéis al lado estáis a dos horitas y estáis cerca y vais a un país tres horas y media dos horas y cuartos y más rápido en coche en coche puta en un Ferrari igual yo la sé una cuarenta y pico como se nota que como se nota que mi amiga se polla a los altos gerentes de allá Andorra de verdad hasta aquí la tertulidad de hoy muchas gracias cariños recuerda seguirme a través de mis redes sociales y suscribirte a mi canal te espero